¿Cómo se llama el Chaco? ¿Has visto la realidad? ¿Quieres antes de ayer? No sé, ¿ha visto? Estará con un chinchorro en la charupa No, claro, ¿qué hacer? ¿Con chinchorro? Pues a mí no me parece poderlo No sé, estará... Ya sabéis, el de la verdad Ya sabéis lo que le he puesto ¿Puedo ir a buscarlo? Venga, venga, Marbella ¿Alguien va a buscar a quien nos llegue a encontrar? Pues bien esperado ¿Sabéis qué? Que os voy a servir Una riquísima sida Que la acabamos de hacer en casa Ya veréis, qué rica, es tan feliz ¡Ay, qué prensa que lo pagamos! Y de paso, ¿por qué no lo canta Sara? Esa es chula, Marola No, ven de locos Sí, eso es bueno Una canción que sé que os gustamos No, ven de locos No, ven de locos resurrected No, ven de locos Te salva De la celda Que venían a despertar Y losCarlos de la celda Que venían a despertar El viejo franquista contaba su vez y llevó a las amas juntando el triplé. El viejo franquista contaba su vez y llevó a las amas juntando el triplé. El viejo franquista contaba su vez y llevó a las amas juntando el triplé. El viejo franquista contaba su vez y llevó a las amas juntando el triplé. El viejo franquista contaba su vez y llevó a las amas juntando el triplé. El viejo franquista contaba su vez y llevó a las amas juntando el triplé. El viejo franquista contaba su vez y llevó a las amas juntando el triplé. El viejo franquista contaba su vez y llevó a las amas juntando el triplé. El viejo franquista contaba su vez y llevó a las amas juntando el triplé. El viejo franquista contaba su vez y llevó a las amas juntando el triplé. El viejo franquista contaba su vez y llevó a las amas juntando el triplé. El viejo franquista contaba su vez y llevó a las amas juntando el triplé. Cierto, al ponte, los grados, el sol y primavera… Bueno, bueno, que tampoco siempre están hablando de los desechados, ¿eh? Que los domingos no se puede descansar un poco más. Cuando se ponen a cantar eso de las seis de la mañana, yo les diría cualquier cosa, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder, Rashi! Desde luego, ¡qué mujer! Tú siempre tan positiva y lo farás. Estoy segura de que habéis creado espacios para recordar más talentología esperándoles. ¡Cuánta razón tienes que decir eso! Yo no lo podría decir nunca. ¡Festizazgos! Difundiendo la palabra de acuárroco, siempre te ponéis. ¡Eh! ¡Ey! 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 Nosotros somos el zarzado sombrero. La verdad es que la naturaleza, tanto los animales como el río y el sol y la luna le dan sentido a la vida. ¿Os acordáis de aquella canción que iba cerca de las aves y la naturaleza, una que cantaba el xantó? ¡Cómo era! ¡Gracias! 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 Como la tumba, la actividad cuando la desita el rey mundo. ¡Shh! ¡Ojalá! ¿Por qué? ¿Qué pensamos? ¿Qué? ¿Qué pasa? Todos sabemos qué decir. Tiene el corazón roto. Sí, es el rey mundo. Que Dios lo perdone. Pero, ¿eso no lo sabes? Es un rey. De hecho, está enamorado por el mundo. Pero, rey mundo y present tienen la fe desde hace tiempo. No se acaba de enterar. Mira cómo sufre o del dolor de sobrecausas. Sí, yo creo que es por eso decausas. Sí, pobrecita. ¡Ojalá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Pero me callan, ¿eh? Pero bien de verdad, ¿no? O sea, ¿se puede saber qué hemos hecho? Dios, ¿qué hay que hacer con las casas así que también pagamos? Preguntarás mejor qué no había hecho, porque a mí no me viene a visitar nunca. Esto era tarea de la familia, pero mejor me marcho antes de hacer algo de lo que me gusta. ¡Ada, Mari! ¡No te vayas, mujer! ¡Tú no le hagas ni caso! Ya sabes a dónde se las has que están en casa. Y déjala, esta ya no tiene solución. Ya dividimos nosotros a Leandro, lo he dicho, y a ver si arrasando tus aves amarillas, pues consigue encargar a esta mujer. Pues ya que queréis por ella, podéis pedir también por mi aica. ¿Y qué te pasa con chaman y los ocultos que está mal? Pues sí, lleva unos meses enfermo y no sana. La verdad es que tengo por él. ¿Por qué no le dices a su mamá que maría al cielo y nosotros no le damos mal? ¿En serio? ¿Queréis eso por mí? ¡No! 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 ¿Qué te parece que podemos hacer para remediar la palabra? No sé, este pueblo que se conoce tanto con el comer, la alegría y el cantar. Pues parece que cantar algo. Y pues parece maravilloso, hay que dejar las penas atrás y ir a ver las victorias. Yo conozco una melodía que viene muy en paz. Todas las mañaritas vuelven los rojos. Y celebrarán la noche que estén muy llorando. En su lucha esperanza de un nuevo río. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!